La única razón de mi adoración Eres tú, mi Señor Único motivo para vivir Eres tú, mi Jesús Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú, mi Jesús Y por siempre te alabaré Eres un modo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible Y por siempre te alabaré Eres un modo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible Y por siempre te alabaré Así como Jesús fortalece la fe de sus discípulos Con su transfiguración antes de padecer en la cruz Asimismo de nuevo en su presencia eucarística Nos anima y fortalece en el camino de la cuaresma Para seguir el camino hacia la pascua Hacia la plenitud de la vida Dispongamos nuestra mente y corazón Para entrar en intimidad con Dios Y poder contemplar su presencia Cordial saludo de paz y bien Para todos ustedes que nos acompañan En este segundo domingo de cuaresma Desde la institución universitaria Sesma Los hermanos menores capuchinos Dan un saludo A todas y cada una de las personas Que nos acompañan En sus casas En sus hogares En los hospitales En las clínicas Aquellas personas Que están privadas de la libertad Y a todas las personas Que viven Y siguen Este encuentro de oración Con Jesús Con su palabra En la Eucaristía Nos unimos muy especialmente Por el cumpleaños de Laura Cárdenas Y Bolívar Lazo Al cumplir 88 y 84 años Que cada minuto de sus vidas Este repleto de salud Amor y felicidad Ofrece Nubia Lazo También oramos Por el eterno descanso del Señor Humberto Y la salud de la señorita Ana Leitón Que ofrecen sus nietos Iniciemos este encuentro con el Señor Aquietando nuestro espíritu Yo te invito a que en un momentito De silencio Allá en el lugar donde estés Ofrezcas esta Eucaristía Por tus intenciones En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia La paz y el amor De parte de Dios Padre De Jesucristo su Hijo Que en este tiempo de cuaresma Nos invita a la conversión Esté con todos ustedes Con tu espíritu Queridos hermanos y hermanas Revisemos nuestra vida Revisemos Cada momento De nuestra existencia Y miremos Que es lo que opaca La imagen de Cristo Nuestras actitudes Nuestros pensamientos Nuestras acciones No dejan Ver A Jesús En nuestra vida Y por ello Pidámosle perdón a Dios Diciendo Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestro pecado Y nos lleve al gozo De la vida eterna Amén De piedad de mí Oh Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad De mí Ten piedad De mí Oh Señor Ten piedad Ten piedad Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Señor Padre Santo, que nos has mandado a escuchar a tu amado Hijo, aliméntanos con el gozo interior de tu palabra, para que, purificados por ella, podamos contemplar tu gloria con mirada limpia, en la perfección de tus obras. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigue el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tanto San Pablo, en la segunda lectura, como el Evangelio de San Lucas, nos hablan de la transformación que Cristo hará en nosotros si nos mantenemos firmes. Nos alcanzará la gloria de su cuerpo transformado, y seremos capaces de entrar en esa condición nueva, que irá transformando en nuestro cuerpo humilde, desde ese modelo de condición gloriosa. Escuchemos. Lectura del libro de Génesis En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe, el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo, yo soy el Señor, el que te sacó de la ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó, señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de tres años, una tórtola y un pichón. Abraham tomó ahora Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una frente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo una densa oscuridad y sucedió porque un bracero humeante se apoderó de él. Una antorcha encendida pasaron por aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo, a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Estos tales acabarán en la perdición, porque sus Dios en el vientre se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, en donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo como miserable de un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténgase fieles al Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías. Y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas. Una para ti, una para Moisés, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Con gran fervor, muchas de nuestras comunidades cristianas, el 14 de cada mes, se disponen a celebrar la fiesta del Señor de los Milagros. Devoción venida desde la señorial ciudad de Buga en el Valle del Cauca y que cada vez se enraiza más fuertemente en el corazón del pueblo colombiano y en nuestro departamento de Nariño. en medio de su pobreza han dispuesto flores, cohetes, cortinas, flores y luz hermoso el altar donde han puesto la imagen milagrosa del crucificado. No han escatimado esfuerzos y echan la casa por la ventana. El Cristo con su rostro negro parece mirar a cada persona, niño, niña, mujer, ancianos. Uno de los participantes me hace notar. Mira el rostro desnutrido de los niños, mira los rostros demarcados de las madres, mira los rostros de la pobreza, de la enfermedad, de la miseria. Si miráramos el rostro de Jesús en ellos, de otro modo los trataríamos. Si el fervor que ponemos en venerar su imagen lo pusiéramos en cuidar y proteger a los desamparados, Cristo estaría más contento. No es que esté mal la fiesta, sino que la fiesta nos debe comprometer a descubrir el rostro de Jesús en cada uno de los hermanos. Hay tantos rostros de Jesús que nosotros descubrimos porque preferimos verlos en una imagen o en una pintura. Esos rostros de Cristo cubiertos por la miseria y la pobreza son rostros del Jesús migrante que pide auxilio y encuentra violaciones e injusticias. Son rostros de Jesús niño desnutridos, abandonado, vendido y comprado. Son rostros del Jesús obrero y campesino, saqueado, explotado. Cada hombre y mujer que sufre, que llora, que es despreciado, son rostros de un Jesús que quiere identificarse con ellos y que solicita nuestra cercanía y nuestra misericordia. son rostros de Cristo que nos interpelan, que reclaman una presencia y que hoy nos siguen cuestionando. Han pasado ya dos mil años desde que Cristo nos dejó una tarea. Lo que hagas con uno de estos pequeños, a mí me lo haces. Y con dolor debemos confesar que no hemos logrado limpiar ni transfigurar el rostro de Jesús que sufre. Al contrario, parecería que hemos ido ensuciando más ese rostro con nuestra indiferencia, con nuestra falta de compromiso, con las injusticias que a diario cometemos. Y cada día añadimos nuevos rostros que urgen una transfiguración. El rostro de nuevos jóvenes destrozados, por la droga, el rostro de mujeres asesinadas, despreciadas, minusvaloradas, el rostro de indígenas despojados de su cultura, de su tierra, de su riqueza, de su dignidad, el rostro del desempleado, el rostro del descartado, el rostro de los niños desnutridos, el rostro de los migrantes, el rostro de los caminantes en busca de un futuro nuevo, y muchos otros rostros en los que se desfigura el rostro de Jesús. Y eso nos exige una conversión. Cada palabra del Evangelio de este día nos lanza a la transfiguración. en aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan. Lo primero que impresiona es que Jesús se hace acompañar, igual que en aquel tiempo, hoy Cristo quiere hacerse acompañar. A lo primero que nos obligaría es acompañar a esta fila interminable de hermanos en los que Cristo está sufriendo. No podemos acostumbrarnos a mirar con indiferencia la pobreza ni el dolor del otro. Nadie tiene derecho a vivir una vida holgada cuando su hermano no la tiene en plenitud. Muchas veces no podremos hacer nada más que estar allí junto al que sufre, junto al caminante, junto al necesitado. Muchos de ellos no necesitan cosas materiales, sino nuestra presencia y nuestra compañía. Y subió al monte para hacer oración. El monte es la cercanía con Dios, es ponerse en presencia de Dios y mirar las cosas como Dios las ve, con sus ojos y con su corazón. ¿Estará Dios contento con esta situación que estamos viviendo? ¿Qué nos dice ante el dolor injusto de nuestros hermanos? y esto, hacerlo en momentos de oración, de diálogo y de confianza, nutrirá este diálogo y esta conversación con Dios en esta cuaresma. Estoy mirando la realidad de mis hermanos con los ojos y el corazón de Dios. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. La transfiguración sucede mientras está en oración, mientras se pone toda la vida frente al designio de Dios Padre, no como un huir de la realidad, sino como un cuestionarla y como cuestionamos la realidad frente a su palabra y frente a su designio y voluntad. Solo en el diálogo con Dios podremos encontrar los verdaderos caminos de transfiguración, porque transfigurar no es un maquillar las situaciones, es cambiarlas de raíz, pues solo cambiando el corazón del hombre se transformará la sociedad. Estaban rendidos de sueño, sería bueno que nos quedáramos. Se debe vencer la tentación del cansancio y del pesimismo, pero también se debe vencer la tentación de la indiferencia y el egoísmo. No basta con que yo esté bien. Así, han terminado muchos movimientos y causas justas, solamente en el bienestar de unos cuantos, casi siempre solo los líderes, y eso no es la plenitud del reino de Dios. No podemos hacer nuestras chozas aparte, no podemos olvidar el camino de Jesús. Mientras Jesús se transfigura, está hablando también de la muerte y de lo que le espera en Jerusalén. Al igual que Jesús, nosotros tenemos un camino que pasar por el dolor, que pasa por la enfermedad, que pasa por la muerte y que pasa por el dar la vida por los hermanos. Dar la vida en la cruz de cada día. La invitación a la cruz es un escándalo y Jesús invita a la superación de este escollo. La transfiguración aparece así como un relámpago en medio de la oscuridad. En medio de la noche de la cruz, la transfiguración presenta un esbozo de lo que espera a los seguidores de Jesús. La tarea no termina en la cruz, termina en la vida, en la pascua, en la resurrección. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Envueltos en la presencia de Dios simboliza en la nube que reciben un mandato de los discípulos. Escúchenlo. Es la clave del relato. Para estar en cercanía a Jesús no es necesario armar tiendas, sino escucharlo, vivir de su palabra. La peregrinación no ha terminado. estamos en camino aunque la transfiguración ilumine brevemente el escándalo de la cruz anunciada. Cada uno de nosotros en marcha a nuestro éxodo en el cielo miramos el monte como Israel miraba el Sinaí en su éxodo. En ese monte, en la figura de Jesús en su palabra en su muerte y resurrección encontraremos el camino de la transfiguración. Cruz y resurrección van de la mano. ¿Qué se hace imposible separarlas? La resurrección da un sentido nuevo y fructífero a una vida que quiere gastarse y entregarse. Como el fruto da sentido al entierro del grano. Pero también la muerte da un sentido nuevo a la resurrección. El amor nunca se hace tan generoso cuando da la vida y Jesús será un Mesías más allá en las nubes sino uno que camina con nuestros pasos uno que pasó por la cruz que se dirige a Jerusalén tierra de Pascua y tierra que es punto de partida para la misericordia. ¿Cuál es nuestra tarea en esta cuaresma? ¿Cómo transfiguraremos el rostro de Jesús que se nos presenta en cada uno de los hermanos que sufre? ¿Cómo será nuestra propia transfiguración? Padre misericordioso que nos mandaste escuchar a tu amado Hijo alimenta nuestra fe con tu palabra y purifica los ojos de nuestro espíritu para que podamos alegrarnos en la contemplación de tu gloria y descubrir su rostro en cada uno de los hermanos. Que Santa María la siempre virgen nos acompañe en este camino y en este propósito de cuaresma. Que así sea. Hermanos, presentemos confiadamente nuestra oración al Padre en este tiempo de misericordia y de gracia y digamos todos Dios de amor y misericordia escúchanos. Dios de amor y misericordia escúchanos. Por la iglesia para que se renueve en esta cuaresma buscando ser fiel a Jesucristo transfigurado roguemos al Señor. Dios de amor y misericordia escúchanos. Por nuestra iglesia que peregrina en Colombia para que se despierte nuestra conciencia misionera llamada a la nueva evangelización para que todos vivamos fielmente nuestra vocación bautismal fruto de una oración profunda y sincera roguemos al Señor. Dios de amor y misericordia escúchanos. Por los gobernantes de las naciones para que no caigan en la tentación del abuso de poder y busquen siempre el bien común roguemos al Señor. Dios de amor y misericordia escúchanos. Por los enfermos los que sufren las consecuencias de las guerras los necesitados para que experimenten la presencia de Jesús transfigurado en sus vidas roguemos al Señor. Dios de amor y misericordia escúchanos. Por nuestra comunidad para que el camino cuaresmal nos ayude a avanzar en la oración y la penitencia en un seguimiento más sincero de Jesucristo de su evangelio roguemos al Señor. Dios de amor y misericordia escúchanos. Los invito a que cada uno de ustedes coloque en este momento su necesidad en el corazón de Cristo. que cada uno allá en el lugar donde está cierre sus ojos y le pida al Señor que nos ayude a la transfiguración que nos ayude a cambiar nuestra existencia. Padre bueno escucha nuestras súplicas atiéndonos por plegarias a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos presentémosle al Señor nuestras ofrendas. Amén. Señor, 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 Señor Con el vino y con el pan, ofrezcamos al Señor, ofrezcamos al Señor, nuestra vida con la entera, alabanza sacriador. Con el vino y con el pan, ofrezcamos al Señor, ofrezcamos al Señor, nuestra vida con la entera, alabanza sacriador. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, espirá en tus manos este sacrificio para que el pan, ofrezcamos al Señor, nuestra vida con la entera, alabanza sacriador, nuestra vida con la entera, alabanza sacriador, nuestra vida con la entera, alabanza sacriador. Para celebrar dignamente las festividades pascuales, por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él anunció a sus discípulos su propia muerte y les manifestó su gloria en el monte santo, para que constatara, según el testimonio de la ley de los profetas, que era necesario pasar por la pasión para llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, mi gloria a la paz, Padre, el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, mi gloria a la paz, Padre, el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi gloria a la paz, Padre, el poder, 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 el poder. Por todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, por todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 Hosanna. A ti pues Padre que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo. que ha venido en tu nombre, eres la palabra que nos salva, la mano que nos tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos los unos a los otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu espíritu estos dones para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus amigos, diciendo, Toma y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz y proclamando tu misericordia, lo pasó a sus amigos, diciendo, Toma y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, aquí está Jesucristo y Eucaristía, sacramento de nuestra fe. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar, pues, el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, en la participación de este banquete. Concédanos tu Espíritu para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia, y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este Espíritu, vínculo de amor, nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Julio Enrique, con los demás Obispos y todo tu Pueblo Santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, su Esposo San José, con todos los santos, los mártires, San Francisco y Santa Clara de Asís, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza, lengua y nación, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz. Por Cristo, Señor Nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él llené. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sintiéndonos de verdad, hermanos, dirijámonos al Padre bueno, al Padre de todo, al Padre que está en el cielo, con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concedo la paz en nuestros días, pues tú mismo lo dijiste, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedenos paz, unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Como hermanos, démonos fraternalmente un saludo de paz. Gracias. Cordero de Dios me quitas, el pecado del mundo. El pecado del mundo. Tem piedad, Señor, tem piedad. De nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros y danos la paz. Amén. 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 que es su amor Señor de palma misionera conduceme a la tierra que tenga sed de ti llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten tus ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente con el saber de ti Oremos Te damos gracias porque al darnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo nos permites participar ya desde este mundo en los bienes eternos de tu reino por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor Amén Encomendamos esta semana que iniciamos hoy domingo a la Santísima Virgen María que ella proteja y bendiga nuestra vida nuestro trabajo nuestra familia y nuestra sociedad Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ruega por nosotros Santa Madre de Dios Queremos agradecer a todos ustedes la compañía durante estos minutos de oración que de verdad continuemos nuestro camino de cuaresma en preparación al gran misterio de la Pascua en nombre de la institución universitaria Sesma de los hermanos menores capuchinos queremos recordar la invitación encontrarnos nuevamente el próximo domingo para continuar este camino de discipulado este camino de seguimiento al Señor en la escucha de su palabra a todos los que nos acompañan desde sus casas o en el lugar donde se encuentre y dámosle al Señor que nos bendiga y nos proteja siempre el Señor está con ustedes el Señor los bendiga y los proteja que muestre su rostro radiante los trate con bondad vuelva a ustedes su rostro y les conceda la paz interior Amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe con la alegría de haber participado en este momento de oración podemos quedarnos en paz muchas gracias y hasta una nueva oportunidad de oración y entre agregores la vida nunca sorprende estar contigo por el camino Santa María Santa María Amén 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 Amén